La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida, pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo, también está presente en diferentes tipos de servicios, como por ejemplo aprovechar los residuos de la producción agrícola y forestal para generar energía sostenible y biofertilizantes, como por ejemplo en las plantas de biometal y salón, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y a reducir la generación de residuos.